En Zulia este fin de semana se contabilizaron extraoficialmente al menos 8 muertes violentas, 6 por homicidio y 2 fallecidos durante accidentes de tránsito. Entre los casos está el asesinato de un obrero en el municipio de San Francisco. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Así es, buenas tardes. El cuerpo de Deves Ortega Galoé, de 36 años de edad, fue hallado con varios impactos de bala en plena vía pública del barrio 29 de junio del municipio de San Francisco. La víctima vivía por la zona y trabajaba como obrero. Los vecinos aseguran que no escucharon impactos de bala que simplemente salieron en horas de la madrugada, específicamente a las 5. Fue hallado el cadáver de este ciudadano. Hasta ahora las autoridades presumen que el crimen podría tratarse de un ajuste de cuentas. Yo no escuché nada. Yo me enteré fue ahora en la mañana y fue cuando bajamos a ver qué fue lo que se había sucedido. También este domingo el cadáver de Antonio Enrique Vilches Huerta, de 19 años de edad, fue encontrado este domingo. En la zona de San Isidro. Hasta ahora las autoridades informaron que la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza. Sus familiares denunciaron que este joven fue sacado a la fuerza el pasado sábado de su vivienda ubicada en la circunvalación 3 por dos hombres armados en moto. Hasta ahora ellos exigen que se haga justicia. La víctima trabajaba en un pulilavado y dejó a una hija huérfana. Que se haga justicia de la muerte de mi hija. Si en verdad fueron los policías, que se haga justicia. También durante este fin de semana un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, identificado como Ismael Uriana, de 24 años de edad, fue asesinado para robarle su motocicleta en el barrio Armando Reverón. Hasta ahora las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer este crimen. Con este caso ya son cinco los funcionarios de diversos organismos de seguridad que han muerto en manos de la delincuencia. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía desde el Estado Azul. Y ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.